Buenas noches, Alfredo Enrique David Castellanos y a usted que nos ve desde su casa le tengo lista la información, vamos a hablar de Paula. Este huracán categoría número 2 en la escala Zafir Simpson, ya sus bandas adentrándose en la península de Yucatán, le voy a contar todos los detalles. Al momento en el puerto 27 grados y en el tema de hoy ya arrancó el rescate a los mineros. ¿Quiere más detalles? No se despegue porque todo esto y mucho más solo aquí en El Tiempo a Tiempo. Gracias. Que tengan todos ustedes bienvenidos a la información del pronóstico del tiempo. Les recuerdo que transmitimos desde Tampico, Tamaulipas para todo el territorio nacional y está usted en Punto de Vista. Buenas noches. Antes de ir con la información quiero agradecer a mi amiga Dulce Salazar porque ayer estuvo cubriendo este espacio informativo y rápidamente nos vamos con la información porque tenemos a Paula, este huracán categoría número 2 en la escala Zafir Simpson. Lo vamos a ubicar en esta imagen de satélite, aquí lo podemos apreciar en pantalla. Bueno, está paralelo a las costas de Quintana Roo, sus coordenadas 19.2 grados latitud norte y 86.0 grados longitud oeste. Tiene un desplazamiento hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 155 kilómetros con rachas mayores a las 195. Recuerdo, categoría número 2 en la escala Zafir Simpson va a generar gran inestabilidad, muchas lluvias así como algunos vientos porque sus bandas amplias ya están cubriendo las costas de la península de Yucatán. Aquí lo ubicamos en pantalla y bueno, está generando esta inestabilidad sobre el sureste y el Caribe mexicano. Y otro sistema totalmente opuesto a este huracán Paula es el frente frío número 5. Ya lo tenemos ubicado en el norte de la República Mexicana sobre el estado de Coahuila. Tiene un desplazamiento hacia el sureste y yo les comentaba en el avance que esperábamos algunos vientos moderados de componente norte a lo largo del litoral del Golfo de México. debido al desplazamiento de este sistema frontal que ya se va a adentrar a las aguas del Golfo de México próximamente. Mañana cubrirá ya el noreste de nuestro país generando un descenso en las temperaturas tanto en la mesa norte como en la mesa centro de la República Mexicana. Esta línea de vaguada o línea de convergencia extendida también y generando algunos núcleos de precipitación y algunos núcleos de nubosidad a lo largo de su trayectoria generan de igual manera inestabilidad a lo largo del noroeste, centro y occidente de nuestro suelo mexicano. Hay que estar muy al pendientes. El pronóstico de lluvia incrementa un poquito, nada más de un 20 a un 30% para estos próximos días. Y las mañanas y las noches siguen siendo igualmente frescas para el resto de la semana de actividades. Esperamos una máxima para este próximo jueves en los 29 grados en centígrados. Al momento en el puerto tenemos una temperatura de 27 grados. Pero antes de continuar, porque la UNE cumple 40 años. ¿Cuántos? Ya los extrañaba, Goyito, 40 años. Es mi mejor opción, la tuya también. Hay que prestar mucha atención. Cuarta la gente que nos sintoniza a través del 628 Local News del sistema Sky. Temperaturas mínimas para mañana en Tampico y la región. 22 grados noreste de los 16 a los 19. Zona sur y sureste de los 20 a los 22. Y del lado norte, noroeste, fría las temperaturas de los 12 a los 13 grados. Hermosillo, Sonora, registra 23 grados. Y conocemos también el termómetro máximo. Mañana en el transcurso del mediodía, el termómetro en el puerto Jaibo es de 31 grados. El pronóstico de lluvia incrementa un poco, un 10%. El noreste de los 29 a los 32. Zona sur y sureste, mucha inestabilidad por las bandas de nubosidad. De Paula, este huracán categoría número 2, máximas de 27 a 28. Y me despido de todos ustedes presentándoles el tema de hoy que es tan sonado. Esto es el tema del día porque al finalizar este martes, al menos uno de los 33 mineros atrapados desde hace ya 68 días en un socavón de casi 700 metros de profundidad debería ya haber sido rescatado. Esto lo dijo el ministro de minería en Chile e indicó además en una rueda de prensa en la mina que el rescate se iniciaría en el último cuarto del día. Se precisó que por la tarde se terminará de instalar o se terminó de instalar ya el sistema de izaje que subiría una cápsula a los mineros desde el fondo del socavón. Se realizarán las últimas pruebas con esta cápsula que lo rescatará y luego empezará el rescate ya propiamente como tal. Entre tanto, la ansiedad y el nerviosismo cunden en el campamento Esperanza en donde centenares de familiares y más de dos mil periodistas de todo el mundo. Esperamos ya el inicio del rescate de los mineros que ya está comenzando atrapados desde hace más de dos meses en el profundo socavón. Así que Dios los bendiga, esperamos que ya regresen con vida y todos en paz a tierra, ¿verdad? Pero bueno, esperamos que todo salga muy bien y hasta aquí la primera sección del pronóstico del tiempo. No se despegue que tengo mucho más para usted esta noche en Punto de Vista. Mientras tanto, yo le recuerdo que Equinox me viste.